Prensa TV, resumen de noticias, gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar Luego de la reunión mantenida con los comisionados municipales de Huacalera y Cieneguillas, en la que se trataron temas vinculados a obras públicas y proyectos productivos, el gobernador de la provincia, Eduardo Fellner, hizo las siguientes declaraciones. Hemos tratado con el intendente de Huacalera y con el de Cieneguilla, temas vinculados a obras públicas, proyectos productivos, canalizando inquietudes, particularmente de municipios que no esperan todas las resoluciones del Estado, sino que tienen sus propios desafíos de tipo productivo. Vamos a ayudarlos con todo el equipamiento necesario, haciendo gestiones a nivel nacional y también a nivel provincial, porque tenemos las herramientas. Cuando hay voluntad y ganas de hacer las cosas, seguramente nos ponemos de acuerdo entre todas las cosas van a ir saliendo. Y vamos a seguir con esta rueda de conversaciones con distintos comisionados del interior de nuestra provincia. Ricardo Soilé, Secretario de Servicios Públicos, se refirió al avance del Plan de Desarrollo Eléctrico Provincial y, en particular, a la interconexión de los pueblos dispersos que posibilitará brindar energía a poblaciones de zonas alejadas. Estamos hablando de 34 pueblos que se encuentran en los lugares más alejados de nuestra geografía. Son poblaciones que hoy tienen un servicio reducido de energía, fundamentalmente 8 horas. El programa está armado para ejecutar, en un plazo de 2 años, 980 kilómetros de línea de media. Para que nos hagamos una idea, 980 kilómetros de línea es aproximadamente el 30% de todas las líneas que se ejecutaron en la provincia de Jujuy, desde el inicio de su historia a la fecha. Eso muestra la relevancia y la importancia de este proyecto.